Esto de que hay terrorismo bueno y terrorismo malo, terrorismo que afecta a los derechos humanos y terrorismo que no afecta a los derechos humanos, pues llegaríamos a una conclusión perversa, pero ojo, que esto ya nos adelanta lo que va a pasar. Mire lo que dice la noticia, la amnistía para el terrorismo de Sánchez, que ha pactado con Junts, sacaría atención de prisión a 40 etarras. O sea, 40 etarras que están en la cárcel por no tener delitos de sangre, que eso es el terrorismo bueno. O sea, el chivato que dice donde está la víctima y le indica al sicario donde tiene que buscarle para luego dar el tiro, eso es terrorismo bueno. O el que le tira una pedrada, la pedrada directamente le tira y le da de palos a un policía y le saca el hígado, eso también es terrorismo bueno. Bueno, malo es ya otro, otro para Pedro Sánchez. Pero esto es lamentable, o sea, si van a sacar a los terroristas, o sea, que esto lo pida Bildu, lo va a pedir al día siguiente. O sea, porque si la sociedad española se traga esto, que se lo va a tragar con patatas, pues se va a tragar que demos amnistía a los etarras, a los con delitos de sangre y los sin delitos de sangre, porque ya los tenemos en las listas con delitos de sangre y no pasa nada. Claro, es que la degradación moral que tiene este gobierno y que probablemente tenga esta sociedad donde nos da igual sacar a terroristas de la cárcel, es más, les mantenemos y les ponemos un sueldo público mientras que los jóvenes no llegan a fin de mes, se pegan por esto, mientras que sabemos que esto es un dato Jesús Ángel demoledor, que el año pasado más de medio millón de gente joven se fue de España, bueno, de personas se tuvo que ir de España porque aquí no encuentran trabajo, estamos hablando de 1.500 personas al día. Y mientras tanto, aquí se está quedando... Hablan de la inmigración en el tiempo de Franco, pero hay ya 3 millones de españoles fuera de España. Claro, claro, es que es tremendo. Mira, yo me acuerdo en un viaje que hice hace muchos años ya a Venezuela, donde a mí me decían, no, no, os estáis equivocando. Aquí, y yo se lo dije una vez, aquí os estáis quedando con lo peor y lo mejor es lo que se va afuera, porque es que no quieren estar aquí, en Venezuela. Es cierto que esto está pasando en España. La gente con cierto valor añadido, que no se le da aquí, se va a ir fuera. ¿Qué mensaje le estamos dando a la gente joven? ¿Qué mensaje le está dando Pedro Sánchez? Que si eres un chaval joven que trabajas, luchas y te esfuerzas, no vas a conseguir nada más allá de un sueldo de 1.000 euros de mierda y no vas a poder independizarte y no comprar por tus políticas, por las tuyas probablemente y por las que haya habido durante la historia de esta democracia que nos habéis traído todos hasta aquí. O que si eres un terrorista, en contraposición, no pasa nada, que paléis a los policías, porque no va a pasar nada. Y de hecho muchos de ellos van a encontrar trabajo gracias a que han sido unos terroristas, porque les van a dar subvencionitas y paguitas historias. Y si no les van a meter, como tú bien has dicho, en listas electorales. Claro, es que esto es la degradación absoluta de un país y los que tenemos hijos, pues desde luego les animaremos probablemente a que se tengan que ir de aquí.